Bien amigos, tenemos con nosotros a Heraldo Suero Díaz. Heraldo Suero Díaz es el director ejecutivo de la Unión Arrocera Dominicana. Con el arroz acabamos de hablar con el viceministro y tenemos algunos temas que yo creo que esos temas debe tratarlo quien ha trabajado en ese sector desde diferentes, en la Secretaría, en el Banco Agrícola, en la misma Unión Arrocera, Ramón Santos. Número uno, el Derecafta. Número dos, los cuatro millones que ya están producidos que acaban de anunciar que tenemos cuatro meses de arroz. Número tres, el proyecto de este año de el producto, si somos y vamos a ser autosuficientes a pesar del Derecafta. Y el tema de siempre es, conviene diversificar las tierras que están utilizadas en el cultivo del arroz o, como siempre nos dicen, no, las mismas tierras, el agua, las variedades y un famoso chino que nos enseñó a unas cosas, ¿verdad? El chino. 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 Quisimos invitar al ingeniero Heraldo Suero porque hasta donde yo sabía, él era el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Factoría de Arroz, pero ahora cambió el nombre. Y esa va a ser la primera pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió ese nombre? Antes de que nos diga los puntos que el doctor Jacín mencionó ahora, ¿cómo se siente esa organización con el Derecafta y otras cosas más que le vamos a preguntar? Pero explíquenos lo de la unión arrocera. No, no, yo sigo siendo el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, Adofa, que es una entidad que ya acaricia los 60 años pronto, más de 50 años. Y en Adofa tenemos 7 años. Lo que pasa es que a raíz de lo del Derecafta y de todo este tema que hicimos a nivel de relaciones públicas, creamos esta nueva entidad que es la Unión Arrocera Dominicana, integrando a los productores a FENARROZ, integrando también a parte de toda la cadena del arroz, ¿verdad?, que incluye a los fabricantes de fertilizantes agroquímicos. Entonces, integramos una mesa de trabajo y a esa mesa la llamamos Unión Arrocera, en aquel momento. Entonces, yo dirigía esa mesa o estuve dentro del equipo de vocería de esa mesa, pero Adofa sigue siendo Adofa y seguimos en la dirección ejecutiva de Adofa también. Me interesa también saber, por conocimiento, para saber hasta dónde llegó esa organización, si ya es solo el nombre, porque pueden haber puesto el título... Sí, el título a lo mejor de aquella época. No, tiene su estructura la organización, pero no tiene la formalidad que tiene Adofa. Porque Adofa es una intuición señera con 40 miembros que manejan el 80% de inventario de la red del país. Porque es importante por la cantidad de intereses que se manejan ahí. ¿Cómo evalúa Adofa, entonces, esta situación de que ha surgido con respecto a algunos precios como que se han ido de la mano? ¿O es que han sido levantados en informaciones a nivel de colmado o de lugares donde se vende más caro el arroz? Porque estamos medio desorientados porque en algunos sitios el arroz está a un precio más o menos accesible. Y en otros sitios aparece disparado con muchísimas diferencias. ¿Qué pasó ahí? No, mira, el arroz, indudablemente, se ha movido algo de precio. Si lo comparamos con el año pasado, tú tienes un arroz que te puede costar un 23% más que el año pasado. Esto es por muchas razones que comprendemos. Pero nunca hablar de un 60%. Yo puedo decir categóricamente, como director de Adofa, que cualquier entidad de este país que quiera la cantidad que sea de arroz, puede ir a una factoría de arroz ahora mismo y procurar la 31 pesos a la libre. Entre 30 y 31. Ahora mismo. Ahora mismo. Pero a 31. Un comerciante, un empresario, para de ahí venderla. Para de ahí venderla. ¿Y tiene que irla a buscar allá o se la lleva? Llevada a 31 pesos puestos en su almacén. Arroz selecto a saco de 125 libras. Porque, señores, usted no puede hablarme de precio de arroz, como usted decía, que usted levantó una fundita de arroz de una libra. Usted llama un colmado que le manda una libra de arroz enfundado, bonito, con colores, bien empacadito y dobladito. Se lo manda en un motor a su casa y se lo manda a fiado a 30 días. Y usted se va a canalizar porque son 40 pesos o 50. Pero fue una libra de arroz. Usted compró fiado, llevaba a su casa transportada. Eso en toda parte del mundo, en comercio, una cosa es unidad y otra cosa son docenas. Ahora, ahora mismo, usted puede entrar ahora mismo, que es un secreto, a cualquier aplicación suya. Esa es supermercado, supermercado, que es la parte más cara de la cadena. ¿Y usted tiene que irla a 32 pesos a la libra? Hay una tradición de que cada año, casi con una frecuencia exacta, cuando viene esta época, hay una resolución de la Comisión Nacional de Arrozera, que es lo que yo reconozco, más que la unión esa. Sí, sí, sí. Porque yo estoy, está muy dudoso con eso, pero lo veremos en el camino. Uno, todos los años se hace esa reunión. Primero, yo quiero que usted me diga que cuando te habla de un 26%, el público que nos oye quiere saber en peso de libra, peso en libras. Y segundo, ¿cómo le va a dar resultado a una maniobra que siempre se ha hecho aquí, tradicionalmente? De que cualquier sector comercial crea la alarma, llama a un camarógrafo, llama a un canal, que vayan por allá, a veces ellos andan buscando noticias y entonces provocan una importación del gobierno y ahí hay beneficio para todos. Pero ahora, ¿cuál sería la situación? Porque según informaciones, los precios allá están tan caros como aquí. Sí, sí, señores. La situación es la siguiente. Es bueno que el país esté enterado. La comisión, el arroz, el sector arrocero nacional, yo diría categóricamente que es el sector más organizado, unido y estructurado de toda la agropecuaria nacional. Y esa unión existe en una mesa, se llama Comisión Nacional Arrocera. Y en la Comisión Nacional Arrocera están los productores de arroz, presididas por FENARROZ y los asesores arroceros. Algunos vienen a este programa, Oliverio es uno de ellos, por ejemplo, Mauricio María y otro. ¿Verdad? Están en esa mesa, Marcelo Rey y el presidente de FENARROZ. Pero están las personas de Reforma Agraria y está ADOFA. Yo he ido a todas las reuniones. Y no hay comerciantes en la comisión. Y están los comerciantes. Iván fue a la penúltima reunión. Los comerciantes están invitados a la Comisión Nacional Arrocera. Y en esa mesa se decide... Iván, eso lo podemos entender nosotros, la gente. ¿Qué es Iván ahora? Iván es el presidente de los detallistas, si mal tengo entendido. ¿Era mayorista? No, mayorista era. De los mayoristas. No puedo precisar. El líder allá me puede regirar. Estamos todos en una mesa consciente. Se evalúan los inventarios. ¿Qué hace esa mesa de trabajo? Junto con el ministro de Agricultura, que es quien preside la mesa. Se evalúan los inventarios. Y todos juntos, ahí unidos en equipo, determinamos todos juntos la cantidad a importar de arroz y hay que completar el inventario. Se determinan las políticas agropecuarias que puedan compensar con los programas que el gobierno eficientemente, debemos reconocerlo, han hecho en estos cuatro años. Hay que reconocerlo. Este gobierno ha hecho innumerables aportes al sector, empezando con un sólido programa de pignoración, siguiendo con los financiamientos, siguiendo en su momento, cuando hizo falta, que hubo el pico aquel de los fertilizantes, apoyo a los fertilizantes y directo a los productores. ¿Quién está cubriendo los intereses de la pignoración? El gobierno. Entonces, en esa mesa, es una mesa de trabajo que funciona, se pone también hasta los precios, la banda con que se va a comprar el arroz en el campo y con que se va a vender el arroz blanco. Inclusive, se llega y todo eso está consensuado. Explíquenlo de la banda. Entonces, la banda de precios es un precio piso y un precio techo máximo de compra del arroz, que el precio techo del arroz cascaro ahora mismo son 3.600 pesos la fanega larga. ¿Te acuerdas que hay dos fanegas largas? Eso no le dice nada al que va a comprar la libra. No, eso no dice nada, porque al final, eso estamos hablando de arroz de compra, arroz húmedo. Esa es una decisión interna. Interna. Y al final, para que va a comprar libros, hablando en números muy claros, repito, esa misma comisión aprueba ahí, junto con el Estado, un precio tope de venta del blanco, que está ahora mismo en 31 pesos la libra, 3.960. ¿Ese es el tope? Ese es el tope. Entonces, está en el tope. 3.960, el saco de Selecto A de 125 libras, que es el precio que regla la resolución, o esa resolución. Los arroces gourmet, los arroces con marcas sofisticadas, una funda bonita que usted ve en un supermercado a la altura de las manos, con aire acondicionado, y una marca gourmet. Los pincos. No sé, marca. Usted sabe que yo soy amigo de todo. No puede, no puede. Usted conoce más marca que yo. No, tú trabajas con todo. Yo trabajo con todo y soy amigo de todo. Pero las marcas gourmet premium, que no tienen arroz partido, porque a usted le gusta ver su arroz grañadito, no quiere ver ninguna greñita, lo quiere ver súper bonito. Pero déjeme decirle una cosa. Aquí el arroz superior, el arroz selecto, no viene con sucio ya, porque la industria dominicana es una industria avanzada, con selectora de colores. Ponono, mi amigo productor de náhuac, tiene una selectora de colores láser y no tiene problema. Aquí no llega arroz sucio ya, ni feo, ninguno. El dominicano está comiendo arroz limpio y bueno. Y hay gente que le gusta ver el saco para... Hay gente que ve el saco. Y es bueno aclarar al país, en esta revista 110, que el 70, 80% de la gente que compra arroz lo compra en saco, de 125 libros. Ese es el consumo, lo vale, le gusta verlo, como usted dice. Va a la feria ganadera. El que puede. El que puede. El supermercado, la eficiencia, lo sofisticado del supermercado es un 20% de población. Bueno, ahí hay varios precios. Y repito, hay un empaque, volvemos a hacer el mismo análisis para que el pueblo esté orientado. Usted no puede compararme y decir que usted encontró una funda de una libra, de dos libros de un arroz gourmet a 100 pesos. Y que usted llamó al colmado suyo y se lo mandaron a tres quinas de su casa en un motor, se lo subieron a su apartamento, se lo dieron, te dejaron la factura porque usted la pagué en 30 días. Y tú me estás diciendo que ese es el precio del arroz. No, ese no es el precio del arroz. Ese es el precio del arroz que te llevaron a tu casa con tu delivery y con tu financiamiento en un colmado. Pero tampoco sería el precio del arroz el que se va a buscar al supermercado con aire acondicionado y parqueado. Tampoco el precio del arroz el que se va a buscar al supermercado con aire acondicionado. El precio del pueblo. ¿Qué por ciento es el que venden los supermercados según los cálculos de ustedes que son suplidores? Porque aquí se ha dicho mucho de eso. No, 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 el arroz que llega al supermercado en funda no pasa del 25% de la producción nacional. Póngale un 30% como mucho. La gente ya está comprando muchas fundas porque el supermercado tiene marcas blancas ahora. Y hoy día... ¿Quién no tiene marcas blancas? La marca blanca es la marca del supermercado de ellos. Yo no quiero decir marcas otra vez, pero cada supermercado tiene su marca. ¿Pero quién le enfunda esa marca? ¿Un miembro de Adofa? Es arroz. Porque el arroz, señores, país. El arroz es arroz. Pero usted quiere ir al supermercado bonito, en una funda, eso tiene otro precio. Que déjeme decirle, están precios asequibles. Ahora, si lo vamos a comparar cuando usted era director ejecutivo de Adofa, que usted era homólogo mío, bueno, el precio de arroz no se compara. Porque la vida va cambiando. Y van estos picos. Ahora, decía y volviendo a los temas que el mismo don Julito planteó aquí al inicio de la entrevista. Señores, el arroz es un tesoro. Nosotros debemos preservar porque somos una isla. Y tenemos, ya vimos lo que pasó con el COVID. Nosotros aquí producimos nuestro arroz. Y lo producimos con una madurez tal de que ya la cadena completa está integrada. Ese pleito de que entre productor y molinero. Ese pleito que usted vivió, Ramón, de entre productor y molinero. No reviva eso, por favor. Eso no existe ya. El arroz es una cadena unida. El arroz es una sola mesa. El arroz es una sola política. El arroz es una sola dirección. Y un solo liderazgo. Y eso debemos preservarlo. Entonces, la pregunta es el don Julio. Nosotros debemos preservar al precio que sea. Y cueste lo que cueste la producción nacional. Porque nosotros somos una isla. Y arrodillarnos a importación de ese arroz. Sería un retroceso que hasta atentaría contra la seguridad nacional. ¿Y a qué yo me refiero con esto, señores? Cuando hubo pandemia. Es posible económicamente aquí. Ustedes llevan los números de cómo saldría el arroz que se importe aquí ahora. Sí, sí, sí. ¿Cómo saldría? No, hasta más caro. ¿De verdad? Sí, de verdad. Señores, de verdad, el arroz importado, en estos momentos, saldría más caro. ¿Una libra? Claro, en estos momentos. Si tú liberas el año que viene y lo pones la cantidad que sea sin impuesto, eso es otro tema ya. Eso ya lo hemos debatido en otros programas. Pero una libra de arroz hoy día, pero prueba de eso, es cualquier persona que esté en Nueva York viendo este programa, cualquiera, vaya al supermercado ahora mismo. Pasa del dólar la libra de arroz de grano largo, pasa del dólar. Pero no hay que ir a Nueva York. Vaya a cualquier país en Latinoamérica, pasa del dólar. Y aquí en República Dominicana donde tiene arroz 30 pesos la libra, ahora mismo, ahora, la cantidad que sea. Repito, cualquier comerciante, la cantidad que ustedes se llame, nos adofa y por 31 pesos se la vamos a llevar a su almacén allá puesto, paga con el contado. No importa la cantidad, avísennos, llámenos al 30. Usted sabe que sobre la imagen de ustedes, la organización de ustedes, de los molineros y eso, la situación, la comunicación que hay con la diáspora y aquí, los ha ayudado mucho en ese sentido, que no hay más desesperación. Porque la gente aquí no entiende mucho eso de que le digan por ciento y nada de eso. Con una libra de arroz en el día, que se la llevan en el mediodía, ¿cuánta gente come? ¿En dos? Dos o tres. Mire, yo tengo, hay un, seguro también en este programa, un molinero, que me dijo Heraldo, me llamó un día. Usted sabía que desayunar con arroz con huevo es más barato que desayunar con guineíto y huevo. Eso es así. Atención, pueblo dominicano. Yo lo hago acá. Usted desayunar dos sándwiches con huevo y salami es más caro que desayunar con un plato de arroz, huevo y salami. El arroz, la libra está en 30, 35 pesos. Póngale que usted lo compró en el que el colmado se le llevaron. Pero es un día de 40, también así saldría. También así, coja 40, que usted tiene un arroz premium, un saco de cinco libras. Entonces, usted desayuna, usted desayuna con huevo y arroz y le sale mejor o come que usted mandando a comprar dos panes, dos panes o mandando a comprar tres guineítos. Le sale más caro el desayuno con guineítos que con arroz. Entonces, el arroz sigue siendo el producto más asequible producido en nuestra tierra con una producción fenomenal. Acabamos de cerrar una cosa, ya estábamos cerrando la obra de casi 7 millones de quintales de arroz. Por Dios, el país está sembrado nuevamente. Se va a concesionar 5 o 6 millones más, eso va a depender del clima. Tenemos factorías que tienen procesamiento de arroz con la más alta tecnología. ¿Cuántas factorías tiene su orden? Los miembros de ADOFA son 41 factorías. ¿Pero están todos ahí? Están todos en la mesa, pero además, aparte están las cooperativas. 42 factorías de arroz. Son miembros de ADOFA. ¿Por dónde anda el costo de una factoría de arroz promedio? Que una gente la quiere comprar. Que Fran y yo estamos buscando un dinerito para comprar. No, no se metan en eso. No, no. ¿Por dónde anda el costo de eso? No es bueno saberlo. No, pero es que, oígame, una factoría de arroz puede tener en activo solamente cerca de 400, 500 millones de pesos. Cuando hablas de activo, ¿de qué está hablando? De silo, de molino, de almacenes. De camiones. De camiones. ¿Y eso es sin el inventario? Eso es sin el inventario. ¿Se trata del inventario porque tiene ahí a veces un millón, 500 millones? No, el inventario no, pero al verlo también. ¿Activo, activo? Sí, en tu activo. La más chiquita te puede tener 200 millones de pesos en activo. Oye, mire. Sí, pero la más chiquita lo que produce es ¿cuánto? ¿100, 100? Yo creo que pongo cada 15 mil quintales al mes. O sea, estamos hablando. Un molinito grande, 100 y 200. Sí, estamos. ¿Qué mensaje final usted le tiene al sector? El mensaje final es. ¿A los consumidores en este caso? A los consumidores que hay arroz suficiente para asegurar el abastecimiento y precios estables. Entonces, nosotros garantizamos como Adofa la estabilidad de los precios del sector. Es bueno que quede el mensaje aquí como primicia. Este es el primer programa que asistimos después de esos ruiditos. Que como primicia quede claro que Adofa garantiza el abastecimiento y la estabilidad de los precios. Y ahí yo dije el rango por donde anda. De arroz selecto A. Ese es el primer mensaje. Arroz selecto A, saco 125 libras. Están precios garantizados y asequibles. Segundo, que protejamos nuestra producción arrocera nacional. Que recuerde el gobierno y todo el que está viendo este programa. Que nuestra gran amenaza es el Derecafta. Nuestra gran amenaza es la liberización completa de los aranceles en el 2025. Y que esperamos que el gobierno de Luis Abinader, que está reelecto, cumpla su promesa y el trabajo que está haciendo. ¿Verdad? De buscarle un bajadero al sector. De cara al 2025, como decía don Julio. Porque el Derecafta es la gran amenaza. Y es el arroz el garante de la soberanía alimentaria. Entonces, y finalmente a nuestros amigos comerciantes. Que se nos sumen, que nos unamos, que se sumen a la cadena de arroz. Porque aquí no hay misterio. Que se sumen, que vayan a agricultura. Y esos temitas de importación y de permiso. Que se manejen a lo interno. Usted va y se pone y usted procura lo que tiene que procurar sin necesidad. Porque nosotros como líderes del sector, lo que tenemos que llevarle es tranquilidad al pueblo. Y precio y estabilidad. Porque con la estabilidad del sector, del producto de primera necesidad. Eso implica estabilidad y paz en nuestros hogares. Entonces ese es mi mensaje final. Yo vine aquí a decirle que tengamos la confianza y le devolvamos a la industria de arroz nacional la tranquilidad que el pueblo dominicano merece con el arroz. Aquí no hay problema de arroz en este país. Ni lo habrá. Porque aquí hay una mesa que se reúne todas las semanas y se hay que reunirse. Y se quiere conocer sobre el ministro que también la convocó. Yo creo que vamos a tener que hacer mucho programa de arroz. Porque ya comenzaron a mandar los precios con la etiqueta de cada supermercado en cada funda. Pero recordemos. Ahí está. No, porque una cosa. Sí, pero línea blanca, línea blanca. Línea blanca, sí. Línea blanca, sí. Línea blanca, sí. Sí, sí, sí. Empacado, 5.39 a 45 la libra. Ahí está. Sí, sí, sí. Creo que no voy a dar el nombre del supermercado, pero ya llegaron de tres. Sí, sí, pero vaya, yo le digo a la gente, óigame, busque, ya no tiene que ir. Busque a los supermercados, los nombres los sabemos. Ahora mismo, arroz electro, busque el que más le convenga y vaya y compre. Porque lo que queremos decirle como mensaje es que hay abastecimiento de precios. Es el libre comercio, la gente tiene que diferenciar. Ahora, es bueno que vayan a los mercados también. Que va al mercado. Va al mercado, busca y se va a la cuenta. Va a comprar varias cosas, le conviene. Y compre el arroz electro, en funda, 125 libras. Ricardo, ¿a cómo está el lo colmado? 35 y 40. ¿Ese es el precio? ¿El colmado? Sí. ¿El detalle? Sí, 40 pesos la libra. Bien. Señor, vamos a agradecer a... Gracias, Geraldo. Un placer. Gracias, Geraldo Suero Díaz, director ejecutivo de la Unión Arrocera Dominicana. A dos. Gracias. Gracias. Gracias, Geraldo Suero Díaz, director ejecutivo de la Unión Arrocera Dominicana. Gracias, Geraldo Suero Díaz, Sansa. Gracias, Separato.